Aló, mi amor Aló, mi vida No pude contenerme y fui a hablar con la noni Sí, 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 pero fui lo suficientemente claro como para... ¿Qué has hecho, insensato? Gracias Gracias Nunca debí decirle nada, Joel ¿Ya? ¿Sí? Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias Este cambio de gabinete nos ha favorecido tremendamente Francherquita, todo está en manos de la justicia Gracias, Bruno Te debo una ¿Y por qué no saldamos esa cuenta de una vez? No pierdes oportunidad, ¿no? ¿Por qué no me dejas demostrártelo? Adiós, Bruno Ay, Dios mío Giro la puerta Es... Huerza Giro Noni ¿Qué quieres, Joel? Tenemos que hablar Eh, Giro Este... Mi noni y yo tenemos que hablar en privado, pe Eh... Giro, voy a pe Arranca, pe Eh, noni Giro, no es necesario que nos acompañes Anda nomás Traje Sichuro Seguenda Anata Jaya ¿Te gustó? Ah, y eso que fue una canción hecha para promocionar mi empresa Sí, sí, ha tenido su éxito, Pe Noni Sí Es más, me contaron que... Al grano Al grano Al grano, Joel No, ni tenemos que hablar Cada vez que vienes a esta casa y dices, tenemos que hablar Se me eriza la piel Debe ser por la conciencia cochina, Pe Tú sabes lo que estás haciendo, Pe Ah ¿Y según tú, qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pe? ¿Estás jugando a dos cachetes, sí o no? ¿Estás jugando a dos cachetes? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ilusionas a mi abuelo y a la Pixiris lo dejas tirando cintura? Ya escuché suficiente Pobre, Pe Te haré 20 años alborotándole las hormonas Y ahora coqueteas con mi abuelo Ya, Pe, no seas angurriente, Pe, hijita ¡Giro! Decide, Pe A no ser que quieras un triquitingo, Pe ¡Giro! Sube Taxi churó Señora Francheca, ¿por qué llamas y a Giro? Hola, juez Monserrat, por favor, no interrumpas Ya estamos conversando en privada, Ola, no ni yo Saca este bueno para nada de mi vista, Monserrat O sea, ¿qué hora te hacen la ofendida? Discúlpame, pero ni la Pixiris ni mi abuelo merecen que le hagas esto ¡Fuera de mi troza! No me voy, discúlpame, no me voy Hasta solucionar este problema ¿Está bien? Si no te vas tú, me voy yo Noni, 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 noni No te hagas la rica Te vas a quedar sin sobe, sin cabra ¡Basta! Es que noni, alguien tiene que decirte las cosas como son Lo digo por tu bien, hijita No me digas, hijita Monserrat, tráeme agua Sí, señora Dios mío Noni, consejo, hasta de un conejo Atraca con la Pixiris Bueno, es verdad que vas a dañar a mi abuelo, eso es cierto Pero valgan verdades, ya vienes calentando a la Pixiris año tras año, ¿sí o no? ¡Fuera de mi casa, Largo! ¡Fuera! ¡Vente, vente de acá! ¡Lárgate ya! ¡Fuera! 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 ¡Mentecato! ¡Aprevido, insolente! ¡Ya, ya, ya! Dime, dime, dime lo que quieras, Noni Dime lo que quieras, pero yo nada más te digo que te estás comportando como una jugadora Y esto es feo, muy feo Dicho esto, ahora sí me voy, ¿qué? ¿Me ha dicho jugadora? ¡Señora Francesca, su vaso de agua! ¡Señora Francesca! Y esa vez, señora, nada de emociones fuertes Trataré, doctor, gracias La señora Francesca no se va a morir, ¿verdad? No te preocupes, Montserrat, todavía tengo para rato Permiso Hasta luego Hasta luego ¿Nona está bien? Pero no la ve, está moribunda, con un pie en la otra Y todo por culpa de su esposo Montserrat, déjame a solas con mi nieta Ay, señora Francesca, yo me preocupo mucho por su salud No quiere que me quede y la cuido Arriba, Montserrat ¿Cómo pudiste hacerme eso, Fernanda? Me traicionaste, Fernanda Yo confío en ti En tu discreción Te abrí mi corazón Te dije cosas que jamás le había contado a nadie Y tú Se lo contaste todo a la besia esa que tienes como esposo Nona No debiste contarle mis intimidades a ese horrible niño con cara de pez Tienes razón, Ana Nunca debí hacerlo Pero te juro que lo hice con la mejor de las intenciones No te pedí ayuda, Fernanda Tienes razón Nunca debí meterme Bueno, ahora lo importante es que te calmes ¿Que me calme? ¿Quieres que me calme? Después de todas las barbaridades que me dijo ese tipo ¿Quieres que me calme? Nona, te juro que yo no sabía que... No debiste decirle nada Me traicionaste, Fernanda, de la peor manera Y no te lo voy a perdonar Nona, entiendo que estés molesta conmigo Y también sé muy bien que nunca debí contárselo a nadie Y menos a Joel Pero yo quería ayudarte Peter, y tú mereces ser felices Yo sé cómo resolver mis problemas sentimentales Y no estoy diciendo con esto que tenga un problema sentimental con Peter Bueno, pues no lo parece, Nona Pareces una chiquilla coqueteando con don Alejo para sacarle celos a Peter No quiero oír una sola palabra más Pues tendrás que escucharme, te guste o no Porque no me voy a cansar de repetirte que Peter es un buen hombre, Nona Y que siempre ha estado a tu lado ¡Basta! La culpa es mía Por malcriar a mis nietos Poniéndoles el mundo a sus pies Te di todo lo que necesitabas y más, Fernanda Pero se acabó Quiero que me devuelvas las llaves del departamento que te regalé ¿Qué? Te conté un secreto Y preferiste contárselo todo a Joel González Bueno, pues Vive ahora siéndole leal a tu familia política Nona, no me puedes hacer esto Y lo que me hiciste tú Me traicionaste, Fernanda Y no te lo voy a perdonar Señora González Espero que en el transcurso del día le entregue las llaves a Giro o a Monserrat Muy bien Se hará como usted diga Señora Martini A su madre ya camina solo Oye, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? A ver, a ver A su que tal pecueca Ay, ay, ay Mejor me cambio antes de que Fernandita venga y piense que soy un cochino ¿Dónde está? Ay, eres una idiota Parada, un estúpido Ay, Fernanda, ¿qué te pasa? ¿De qué me pasa? ¿De qué me pasa? Por tu culpa, mi Nona, nos quitó el departamento ¡Lo! ¡No! 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 ¡Gracias por ver!